INAGURACIÓN EN VIVER DE LA EXPOSICIÓN DE MATILDE ALONSO SALVADOR El próximo domingo 25 de febrero a las 12 horas, en el Espacio Cultural del Convento de Viver, se inaugurará la exposición Ellas por la Paz, de la artista Matilde Alonso Salvador. La exposición pictórica se podrá visitar hasta el 17 de marzo, de lunes a viernes de 17 a 19 horas, y los sábados y festivos de 12 a 14 horas. Matilde Alonso Salvador es arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia, autora o coautora de diversos artículos publicados en libros, revistas especializadas y periódicos. Ha participado en diversos foros sobre urbanismo, rehabilitación urbana y participación ciudadana en Valencia, Siracusa y Malmo, en relación al trabajo realizado en el barrio de Les Belluters, de Valencia, en 2004-2006. Ha participado en diversas exposiciones de urbanismo y arquitectura como autora de proyectos, como coordinadora y como tutora de proyectos. En cuanto a la actividad artística, desde 2003 ha realizado exposiciones en Valencia, Madrid, Alicante, Zaragoza, Castellón, Ibiza, Rotterdam o Santander. Sus obras han sido publicadas en varios libros, catálogos y dos monografías, 27 mujeres y un gato y más que colores. ¡Suscríbete al canal!